Hola, mi nombre es Christopher. Soy de Nueva York, en Estados Unidos. Voy a ir a Ibagué y enseñar a los niños. Y me llamo Molly. Soy de Colorado, en los Estados Unidos, y voy a Sincerejo. Yo quiero trabajar en colegio público porque es muy importante que los niños no tienen mucha oportunidad a aprender inglés, entonces yo quiero motivar y competir y todo eso con los niños. ¿Y tú? Sí, mis clases van a ser muy interesantes. A mí me gusta bailar, cantar, jugar en las clases. Estamos felices de enseñar a los niños de Colombia.